El primer alto en el camino fue en el Concello de Redondela, ante el albergue de peregrinos Casa de la Torre. Allí le recibieron el alcalde de la localidad, Javier Vás, la concejala de Turismo y Deporte, Teresa París, y el director de la oficina de correos de Redondela, Leonardo Cavaleiro. Antes de continuar con su camino por la vía romana 19, Aza visitó la oficina de correos para sellar su credencial con el matasellos personalizado para el camino portugués. Le mando a mi hija porque dentro de 10 días se va a casar. Y no ha querido irse sin enviar una postal a su hija a Croacia para felicitarla desde Galicia por su próximo compromiso matrimonial. Dejando atrás Redondela, el grupo se aleja del núcleo urbano y se adentra en una zona más boscosa, repleta de pinos que rodea el alto de la lomba con unos maravillosos paisajes. A partir de ese momento comienza el descenso y la expedición descubre las vistas de la ría de Vigo desde lo más alto. Así, el protagonista alcanza el concello de Arcade, capital de la Ostra en Galicia, hasta llegar a Ponte Sampallo. El grupo cruza este puente medieval que muestra 10 arcos con bóveda de perpiaño, para realizar una parada previa en la playa fluvial ya en el Concello de Pontevedera. Marco paga cerveza para todo el mundo. El grupo alcanzó el final de la etapa según lo previsto y con mucha alegría ante la Iglesia de la Peregrina en el casco histórico de Pontevedera. Esta noche la expedición descubrirá el maravilloso puerto de Conbarro, donde disfrutará de una velada en el restaurante Tinta Negra. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...